Hola de nuevo, ya estamos aquí para hacer la última parte ya del paladín emo. ¡Noooo! Bueno, por más que queramos, después del epílogo se acaba el personaje y el ovea. Y le voy a echarme el que antes no me he echado para nacer. Pero ya me han quitado 500 puntos, así porque sí, pero bueno, por lo menos que era cosa, eh. Nosotros a vuestro ritmo. Y eso es lo que voy a hacer. Sobre targa. Y vamos a ver quién reí. ¿Soy yo o me he atacado o quito en cada toque mil y pico? Vale, y eso que no tengo puesto. Ahora sí nos vamos a hacer. Vale. Cada toque es ocieno. O sea, no quiero saber lo que quita un crítico suyo. Menuda máquina de matar, joder. ¿Se pone el pv? Pues bien. Vamos. Cojo esto por cojo. Este lo haremos por aquí, ¿no? Aunque antes me voy a curar, eso sí. Es verdad que el modo sombra con botella uva de muerte, pero es un poco suicida. Pero bueno, por la vida que tenemos. Ya hemos hecho entonces los dos minibosses. Con lo que nos quedará como mucho la de 5 y ya. Me hechara aún. Mirad. El mapa. Vamos a ver qué tenemos. La de 5 el bazar. Y ya. Vamos allá. Sin más demora. Vamos a ver. tira un ciclo. a ver si les va haciendo rayos porque nos tira hacia arriba siempre. Detonación. Ya habéis visto lo limpia que queda la montaña de monstruos. Y ya está. Una vez. Tampoco sabrá. Cojo el pedanón y la rosamida. Voy al bazar a ver qué tiene. En la manerista este lo cojo. Si me sale. Entro para ver lo que hay y ya está. Ahora ya nos vamos hacia... hacia el bus. Saltando se va más rápido. No sé por qué. Vale. Pues ya los me voy a curar antes como siempre. Entonces. La táctica será una paracea. Una de vigor. Sobrecarga. Fuego sombra. Y ya habéis visto lo que le quitaba a las tías de fuego. Y... Ingrazablemente. No suena. Pero antes. Vamos a ver qué nos cuentan. Estaba de aguillas. Estaba de aguillas. Lo que sí. Asi que, como nos piso. Lame al fútbol. Tienes. Estaba de aguillas. Estaba de aguillas. Estáis, ¿estabias? Estaba de aguillas. Si se ve la fuerza de la fuerza de la magia, me parece que se muestra en la fuerza de la magia. No se muestra en este lugar, me parece que se muestra como mi familia. ¿Es posible? El padre de la luz de la luz, es el padre de la madre de Onyikis. La mujer de la magia es una mujer de la magia. Es una cosa muy feliz de que ella sea. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobrecarga... Y ahora... Ven Majo, ven. Suerte con todo lo de la vida. La puta, ¿eh? Pero, ¿qué es esto? ¿Veis todo lo que le estoy quitando? No durará nada Mierda, Llego Y deberías morir, ¿ya? ¿Soy yo o hay que petar el brazo? Vale, si estaban los brazos ahí volando, da igual. Bueno, pues a ver qué nos cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.